En innumerables ocasiones nos hemos trasladado al sector de la imagen por el problema de las calles. Son pocas las que faltan por asfaltar, por acondicionar, porque ya tienen sus aceras y sus contenentes. Sin embargo, los equipos de asfalto ya están en la ciudad de Higüey nueva vez y aún no se menciona este sector para ser asfaltado. Vamos a compartir con Juan José, quien es el presidente de la Junta de Vecinos, con algunas personas que residen por acá. Y vamos a escuchar de inmediato a Juan José, al igual que los vecinos que viven en este sector en esta área. Saludos, Juan José, y bienvenidos. Bien, buenos días, nueva vez. Primero, aunque ya pasó la fecha, pero felicitarlos a ustedes, todos los comunicadores, por el día de los que transcurrió ayer y como es una semana completa, pues felicidades y que Dios les dé mucha salud y mucha prosperidad. Antes de nada, reiterarle a las autoridades, nosotros tenemos ahí en la Junta de Vecinos varias comunicaciones que le hemos entregado tanto a la gobernación como al ayuntamiento municipal. Hemos ido desde dos o tres semanas repetidas, pero por desgracia nunca encontramos ni un, ni la síndico, ni el vice síndico, ni ninguno de los regidores. No sé la razón, yo pensaba que en el ayuntamiento siempre debía de ver a alguien, no solamente los secretarios y las personas asistentes, porque solamente vamos, le llevamos una comunicación, nos dan un acuse de recibo y ahí se queda todo. En la gobernación solicitamos una entrevista con el señor gobernador y nos dijeron que teníamos que ponerle una lista de espera. Yo creía que para uno llevarle una comunicación a un representante del Estado... Representante del Estado y que además de esto es público. Sí, que no sabía que había que ponerse en una lista de espera, pero desgraciadamente esa fue la respuesta que nos dieron. Ese es nuestro país. Sí, y nosotros vemos, ya no sabemos ni qué actitud tomar, porque vemos que incluso por aquí, la calle principal que cruza por la escuela Mamatingó, la Enrique Rijo, la han asfaltado tres veces, uno encima del otro. Nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible porque esto se nos arregle. No vienen la gente del ayuntamiento, no vienen los de la gobernación, no sé qué pasa. Parece que hay algo como en contra de este sector, porque aquí ha venido la síndico, ha venido el señor Amable Aristi, han venido los regidores, han venido diputados, y yo veo calles que vuelven y la asfaltan y la vuelven a asfaltar, y la de nosotros. Cuando vamos a un lugar nos dicen que tiene que tener el encalichado y el acondicionamiento. Y cuando vamos al otro nos dicen que no, que tienen que hacerlo en conjunto. Se nos iniciaron las aceras y los contene, se quedaron unos pedacitos, son pedacitos, pero es una parte del presupuesto, que no se ejecutaron. Los alcantarillados están hechos. Faltan los badenes que estaban también dentro del presupuesto, que era para el arreglo de las aceras y contene, no se han hecho tampoco. Y nadie da la cara. Entonces nosotros vemos que algunos barrios, y me perdona la gente de Villacerro, porque yo los felicito a ellos porque son gente que son luchadores y son muy perseverantes, pero yo veo que aparentemente a los barrios que son los que hacen huelga, los que queman goma, los que producen incertidumbre, a esos son los que les responden. Y vi en estos días con mucho, bueno, porque quizás esa no era la metodología de nosotros, de nosotros estar, nosotros, este es un barrio. Tienen que cambiar o adoptar otro método de lucha porque no le hacen ganas. Bueno, nosotros creemos en el diálogo sobre todas las cosas y creemos en la responsabilidad que tienen las autoridades, porque nosotros no estamos pidiendo, nosotros no estamos mendigando, nosotros estamos exigiendo un derecho que nos asiste como personas que pagamos impuestos. Y como ciudadanos que somos de este municipio. Y nosotros vimos en estos días un precandidato a síndico que me dio pena decir, escucharlo, perdón, que él iba a trabajar principalmente por la gente de Villacerro. Entonces yo no entiendo si es que Villacerro es la provincia de la Altagracia o es un sector que yo entiendo, y vuelvo y le reitero y lo felicito, que tienen que luchar por sus necesidades y que tienen que cumplírselas. Pero también nosotros, nosotros estamos prácticamente ya en el centro de la ciudad y por aquí nadie viene. Ya yo no encuentro de qué forma llevar comunicaciones, de qué forma escuchar mentiras, porque son mentiras las que nos dicen porque nunca vienen. Entonces nosotros quisiéramos que por favor, no queremos llegar al extremo, que por favor vengan a ver cómo es que está la situación aquí en este sector. Gracias, Juan José. Gracias. Brevemente, brevemente escuchar a algunos de los vecinos que están también reclamando. No, y que están cambiando las calles en el centro de la ciudad, sobre afarto, que ya hasta se ve feo. Los vehículos ya casi no pueden ni caminar por la calle, porque por ahí, por la oficina de Claro, ya por ahí no se puede cruzar en los vehículos, de lo harto que está ese afarto. Entonces, ¿por qué hacen eso? Si han necesitado, no nos afartan. Mira cómo está esta calle. Yo tengo un niño que ya tuve que quitarlo del cuarto donde duerme por el polvo, porque le hice la prueba de la alergia y me le salió fuerte la alergia del polvo. Entonces, yo quiero que, por favor, ya nada más quedan tres callecitos, cuatro por aquí, pedacitos. Que vengan... Gracias a Dios que está lloviendo, a su parecer, brevemente. No, nada más que vengan aquí a resolver otro problema, porque usted sabe que cuando estaban en la política, Karina, Karina y Amable vinieron, se asomaron y dijeron que ellos no sabían que este barrio existía, y ellos pensaban que la política de los votos, y cuando les resolvieron su problema, María Montez con Peña Valle. Eso es todo lo que tengo que decir, que vengan en auxilio de nosotros ya a resolver nuestro problema. Gracias. Finalmente. Sí, sí, a darle la gracia a ustedes, los medios de comunicaciones, y también por venir. Por aquí, por este barrio, y hacerles saber a Amable Arita y a Karina, que si es que ellos creen que... Y al gobernador. Y al gobernador, como ellos no saben, no han venido por aquí a ver si este barrio existe. Que ven, que ustedes a través de los medios le hagan saber de que este barrio sí existe. Y que habemos gente, gente que es digno de que se nos atienda y que votamos también, siempre para las elecciones. Entonces, deben de tomar en cuenta que nada más no es para los tiempos de... los días de los votos que se... Que vienen por aquí, como venía Amable y Karina, y nos prometieron, y nos juraron, juraron, que estas calles iban a afaltar. Y Karina tuvo, para no decir otra palabra, ¿tú sabes lo que nos dijo? Ay, que perdóneme que le excusáramos, que ella no sabía que este barrio estaba así. Quiere decir, entonces, eso quería decir que ella no... Que ella no anda por los barrios mirando a ver cómo están. Y entonces, eso es lo que le pedimos, que se apiaden de nosotros, que tengan... Que por el amor de Dios vengan a chiquear en este barrio así y no pueden hacer algo afaltándolo. Y muchas gracias, pasen un buen día. Muchísimas gracias. Este es el llamado de Junta de Vecinos, de la imagen. Cámara José Luis de los Santos, soy Kendi Jiménez, siguen YAS TV y en Juntos al Mediodía. Yo te lo dejaste.